Yo ya no te pienso y no hay cosas que no se borran fácil con el tiempo Y como ya no pienso en ti, ya no pienso en ninguna Ahora déjame usar la vida que es solo una Y como ellas son tan malas Por eso soy mala, fueron ellas que me hicieron malvada Siempre lo mismo de lo mismo, entonces para qué intentarlo Por eso soy mala, fueron amores del pasado Y yo ya no quiero lo mismo, entonces para qué intentarlo Me llamo Lopana, yo activo a Valpari Me llevo a una que conmigo quiera bailar y Una que no le mete corazón Que no ande buscando una relación Así que dale ronca Dale con el tonka Lo mío es que se deriva al silón Ya yo no creo en el amor No está malo, pero nunca estoy en soledad Siempre estoy con alguien que me pueda amar Aunque sea una sola noche, nada más Ya no creo en ella Ya no creo en ella Por eso soy mala, por eso soy mala Por eso soy mala, fueron ellas que me hicieron malvada Siempre lo mismo de lo mismo, entonces para qué intentarlo Por eso soy mala Por eso soy mala, fueron amores del pasado Y yo ya no quiero en ella Y yo ya no quiero lo mismo, entonces para qué intentarlo Y yo ya no quiero en ella 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 Yoyocom Chaco Ligiribéi Straight to the band, baby On top of the wall Elio Feliciano, el mago de us Suck, producer Jensen Yeah, papi 409 Dímelo D.Y. El Yenso Capitol Music On top of the wall Siguribéi, béi, béi, béi ¡Au!